Azar Hadon fue uno de los últimos reyes del poderoso imperio Asirio, y probablemente uno de los más famosos, a causa de sus grandes éxitos militares destinados a consolidar el dominio Asirio en la región circundante. La vida de este antiguo soberano mesopotámico está llena de varios aspectos complejos, debido a las diversas vicisitudes que tuvo que atravesar para llegar a asentarse en el trono de Asiria. En este video conoceremos un poco más de la historia de Azar Hadon, el rey paranoico de Asiria. Azar Hadon, cuyo nombre puede traducirse como Azur me ha dado un hermano, nació aproximadamente en el año 713 antes de nuestra era. Fue hijo del rey de Asiria, Senaquerib, quien había nombrado a otro de sus hijos, Azurnadín Shumi, como soberano de Babilonia y heredero al trono Asirio. Los planes de Senaquerib de dejar el trono a Azurnadín Shumi se vieron truncados cuando este último fue entregado por los ciudadanos babilonios a los selamitas, quienes se encargaron de su ejecución. La cólera de Senaquerib por la muerte de su heredero lo llevaría a destruir Babilonia, ciudad que para los asirios tenía un estatus especial, ya que estos se consideraban herederos de su gran cultura. Senaquerib meditó la difícil tarea de elegir un digno sucesor, pero pronto se decantaría por su segundo hijo mayor, de nombre Arda Mulisu. Pero por razones hasta el día de hoy desconocidas por los historiadores, en el año 684 antes de nuestra era cambió de decisión y nombró a Azar Hadon como su heredero al trono. Evidentemente, este cambio repentino molestó a Arda Mulisu, que a pesar de haber jurado respetar la decisión pronto buscó que este revirtiera su decisión. Pero enseguida, el rey se dio cuenta de que la relación entre los hermanos se tornaba cada vez más incómoda, así que buscó la protección de su heredero enviándolo al exilio. Pero Senaquerib no contaba con el carácter vengativo de Arda Mulisu, quien había juntado a un grupo de partidarios que añoraban verlo convertido en rey. El 20 de octubre del año 681 antes de nuestra era, Arda Mulisu y otro de sus hermanos arrinconaron a su padre y lo asesinaron en uno de los templos de Nínive. Con Azar Hadon en el exilio, Arda Mulisu consideraba que era el momento preciso para ser proclamado rey. Pero varios de sus partidarios repudiaron su violenta acción y le dieron la espalda en sus aspiraciones, dándole tiempo a Azar Hadon de formar un ejército y regresar hasta Nínive. Azar Hadon y Arda Mulisu se enfrentarían en una corta guerra civil de seis semanas, teniendo como punto cumbre una batalla en el territorio del antiguo reino de Mitanni, donde el ejército de Arda Mulisu cambió de bando y este se vio obligado a huir junto a algunos de sus generales. Azar Hadon fue coronado como rey de Asiria en Nínive, e inmediatamente comenzó una purga de todos sus enemigos políticos, conspiradores e incluso las familias de sus hermanos prófugos. Asimismo, la seguridad palaciega y los sirvientes de la corte fueron ejecutados. Los complejos eventos de su ascensión al trono marcarían la vida del nuevo soberano Asirio, ya que se sentía constantemente amenazado, llegando a consultar con sacerdotes y oráculos para conocer quienes estaban conspirando contra él. Esta progresiva paranoia se vio reflejada en el lugar que tomó como su residencia real, un palacio sumamente fortificado en la ciudad de Kalju. Además, dejó de confiar en sus parientes masculinos, optando por delegar cargos influyentes a su madre Nakia y a su hija Serua Eterat, quienes ejercieron un gran poder político durante su reinado. A Sarhadón se ganó el aprecio de los habitantes de Babilonia cuando reconstruyó la ciudad destruida por su padre, y reubicó a muchos desterrados hasta su tierra de origen. Reconstruyó también los grandes templos religiosos de la ciudad, el Etemenanki y el Esagila, y fue conocido como el rey babilonio de Asiria, ya que se sentía muy identificado con las tradiciones y la cultura babilónica. Pero para evitar el malestar de los habitantes de Asiria, también ordenó remodelaciones en las grandes ciudades y de manera especial en Nínive. A Sarhadón había representado de manera correcta los ideales de un soberano babilonio, es decir, el ser un rey constructor. Pero para los asirios, los ideales de su monarca tenían que estar firmemente emparentados con las victorias en las guerras, por lo que A Sarhadón emprendió la reconquista de varios reinos vasallos que se habían revelado aprovechando la coyuntura Asiria. Las campañas se realizaron con éxito en los territorios de Media, Sidón, Anatolia, la península arábiga, el Cáucaso y el Levante. Luego de establecer el orden en los reinos vasallos, buscó invadir Egipto. Pero el intento fracasaría y terminaría siendo una de las peores derrotas asirias. A Sarhadón regresó a Nínive, donde entraría en una de sus etapas más oscuras. Siendo víctima de una extraña enfermedad que le provocaba vómitos, hemorragias nasales, fiebre, mareos, dolores de oído y una profunda depresión. La misma que se vio agravada con la muerte de su esposa y un hijo recién nacido. Posteriormente, una erupción cutánea cubriría gran parte de su cuerpo, incluyendo su rostro. Por lo que el rey trataba de no ser visto por nadie, ya que uno de los requisitos fundamentales para ejercer como rey de Asiria era gozar de un excelente estado de salud. Consciente de que su muerte se acercaba y de que sus hermanos continuaban prófugos con posibilidades de reclamar el trono luego de su partida, se aseguró de dejar establecida su sucesión de la manera más detallada posible, nombrando a su hijo mayor, Shamash Shum-Ukin, como rey de Babilonia y a su otro hijo, Azurbanipal, como heredero al trono asirio. Azarhadón buscaba la comunión entre sus hijos, ya que creía que ambos podrían llevar correctamente las riendas del imperio desde su respectivo rol asignado. Pero a pesar de todas las posibilidades, la vida le dio una segunda oportunidad a Azarhadón, quien gozó de una mejor salud y pudo emprender nuevamente una campaña en búsqueda de conquistar Egipto. Cuando llegó a la ciudad de Harram, los sacerdotes le mencionaron que una profecía indicaba que tendría éxito contra Egipto. Motivado por esta revelación, el rey asirio marchó contra los egipcios y en la primera batalla logró una gran victoria. Pero la paranoia apareció nuevamente en la vida de Azarhadón, quien pese a haber derrotado a los egipcios, realizó el antiguo ritual mesopotámico del rey sustituto. Este ritual consistía en esconder al rey para evitar el cumplimiento de algún mal presagio que se tuviera, reemplazándolo por cien días con un esclavo o un prisionero, quien haría las actividades cotidianas del legítimo monarca y receptaría el mal que podría caer sobre él. Posteriormente, el rey sustituto sería asesinado. No era la primera vez que Azarhadón realizaba este peculiar rito, y tampoco iba a ser la última, ya que lo volvería a realizar dos veces en los próximos dos años. La profecía de victoria se cumplió cuando el ejército asirio logró vencer a los egipcios en el año 671 antes de nuestra era, y en el proceso, los familiares del faraón fueron llevados como prisioneros hasta Asiria. Azarhadón se llenó de gloria con la conquista de territorios egipcios, pero al poco tiempo desde la misma Harram, una nueva profecía llegó hasta los oídos del rey asirio. Este nuevo mensaje de los dioses mencionaba que un tal Zazí reinaría sobre Asiria y acabaría con la semilla de Senaquerí. Muchos historiadores han considerado que este supuesto mensaje fue realizado como una especie de base religiosa para sustentar una rebelión contra Azarhadón. El soberano asirio se enteró de mucha información sobre este personaje, gracias a su gran red de informantes. Al poco tiempo, supo que Zazí estaba teniendo gran influencia en el imperio, concretamente en Babilonia, Harram y el propio corazón de Asiria. Esta información perturbó a Azarhadón, quien nuevamente realizó el rito del rey sustituto, solamente tres meses después de haber concluido el anterior. Al concluir este nuevo ritual, Azarhadón parecía tener una renovada valentía, lo que lo llevaría a acabar con esta rebelión y masacrar a todos los conspiradores. Luego de haber purgado a su reino, la enfermedad y la paranoia volvieron a consumir al soberano. En el año 669 antes de nuestra era, volvió a realizar el rito del rey sustituto. Cuando lo concluyó, se enteró que el faraón egipcio Taharco, quien huyó antes de ser capturado por los asirios, había vuelto con mucha más fuerza dispuesto a librarse por completo del control asirio. Azarhadón no dudó en emprender una nueva campaña contra los egipcios, pero en el trayecto, concretamente en la ciudad de Harram, el soberano asirio fue encontrado por la muerte, de la que tanto había huido. Azarhadón falleció por causas naturales, debido a su misteriosa enfermedad que lo fue debilitando con el tiempo. A su muerte, sus hijos asumieron los roles designados por él, pero la unidad de hermanos que propuso el soberano sería solamente una utopía, ya que Azurbanipal sometió a Shamashun Mukin y a Babilonia a su entero control. Comenta si te gustaría que aborde el conflicto de Azurbanipal con su hermano Shamashun Mukin en un próximo video. Suscríbete al canal para más contenido como este. No olvides seguirme en redes sociales, los links los encontrarás en la descripción de este video. Además, no olvides activar la campana de notificaciones para estar al tanto de los nuevos estrenos del canal.